El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia todos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Hoy vamos a continuar conversando sobre la máquina financiera. Ya conversamos, estamos claros en que el nivel 1 es el nivel empleado, donde recibe un sueldo. En el nivel 2 comienzas a ser un emprendedor. En el nivel 3, estás haciendo ya reinversión de los recursos que inicialmente obtuviste con tu emprendimiento original. Hoy vamos a conversar sobre el nivel 4. En el nivel 4, debes realizar una ampliación de la máquina, hacerla más poderosa. ¿Y cómo hacemos eso? Hay una manera de hacerlo, y es lo que llaman en economía el apalancamiento. Es decir, buscar un socio capitalista que haga precisamente un aporte en efectivo o en recursos que permita ampliar la máquina financiera. O, por la vía del endeudamiento, obtener esos recursos, y con esos recursos ampliar, por ejemplo, geográficamente tu máquina financiera. O en otras actividades conexas a la máquina financiera. Colocamos un ejemplo. Las amas de casa, que quizás comienzan un emprendimiento gastronómico, en el nivel 4, pueden realizar un endeudamiento y, por ejemplo, pensar en un restaurante. Esta es la ampliación al nivel 4 de la máquina financiera. Así que comparte con nosotros a través de arroba gerenciaparatodos y visita nuestra página web gerenciaparatodos.com y haz networking con otros emprendedores. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Prensa, web, radio y televisión.